Buen día Hoy hablaremos de la historia de la física para la asignatura de física 1 mecánica neutoniana y el grupo que nos corresponde es el número 1 que está conformado por los integrantes Nicolás Varela Moreno, Manuel Vanegas Gallego, Gabriela Rodríguez Rodríguez y mi persona Víctor Reinaldo Acosta Ensinosa Antes de iniciar en el tema de la física en el periodo mediterráneo vamos a hablar de una línea de tiempo para la cual voy a realizar un cambio de pestaña para mostrarles básicamente una línea de tiempo Como podemos ver acá, a manera general presentamos una línea de tiempo correspondiente a la historia de la física mostrando en ella la clasificación propuesta durante los 5 periodos históricos como podemos ver tenemos el periodo mediterráneo la edad media del renacimiento al conocimiento de la ciencia moderna en el siglo 17 el periodo de crecimiento en el siglo 19 y 20 y la física en el siglo 20 dentro del periodo que voy a abordar tenemos a estos personajes tenemos a Claudio Patolomeo el aporte de él fue la teoría geocéntrica tenemos a Heraclides Póntico con el cálculo de la rotación de la Tierra también tenemos a Arquímedes de Zarco él dio la física hidrostática la estática y la teoría de la palanca y Aristarco de Samo aportó el modelo helocéntrico dentro del periodo mediterráneo también tenemos a Aristóteles con los primeros conceptos de movimiento a Empedocles con la teoría de las cuatro raíces de Aristóteles formación de la materia y a Tales de Mileto con la descripción de las propiedades de la magnética en esta línea de tiempo se plasman los principales autores que aportaron a la física con sus invenciones y descubrimientos tal como lo he mencionado para ello el periodo mediterráneo pues en él se encuentran sus principales exponentes y sus atribuciones que se componen básicamente de toda esta parte y así se encuentra establecido para cada periodo de la historia en donde mis compañeros expondrán la edad media con estos personajes la edad del renacimiento al comienzo de la ciencia moderna el periodo del crecimiento y la física del siglo XX bueno iniciando con la presentación básicamente voy a abordar nuevamente la presentación y vamos a retomar que básicamente el objetivo de la ciencia es el conocimiento básicamente del mundo natural y se basa en estudiar la composición la estructura el origen y su comportamiento como les comentaba pero además la ciencia también es el proceso por el que se rige la investigación científica el denominado pues método científico para ello tradicionalmente las ciencias naturales se han dividido en diversos campos del conocimiento centrándonos pues aquí en los descubrimientos como les mostré en la línea de tiempo más significativos en el desarrollo de la física hay que tener en cuenta los momentos claves en el desarrollo de la física se sabe pues que en los años hace más o menos 5000 años atrás el hombre usaba pues notaciones numéricas y matemáticas y pues así fabricaban jabones y medicinas y pues creaban calendarios basados en la observación de los cuerpos celestes y eran capaces de separar algunos elementos de otros y pues gracias a la curiosidad lo que motivó estos descubrimientos fue la misma que hoy consideramos como uno de los rasgos fundamentales de la ciencia y como les comentaba en este seminario estudiaremos todo lo que fue el desarrollo de la física en los cinco grandes periodos históricos que están nombrados en la línea de tiempo que les mostré dentro de ellos vamos a iniciar con el periodo mediterráneo en este periodo se abarcó desde la prehistoria hasta la caída del imperio romano como se tenía conocimiento allí pues los babilonios o cáldeos observaron el el movimiento de las estrellas y planetas desde el siglo desde el siglo XXIII antes de Cristo básicamente los babilonios crearon el sistema crearon el sistema numérico de base 60 y con ello las divisiones en horas minutos y segundos como les evidencio aquí se puede ilustrar básicamente el sistema en base 60 en donde ellos utilizarán este tipo de simbología para poder calcular y realizar divisiones en horas minutos y segundos y aquí pues tenemos una representación de los del imperio babilónico o cáldeo aquí pues básicamente les ilustro cómo se representaba el sistema en base 60 y ellos usaban este tipo de símbolos para representar los números y pues cada cantidad de símbolos se representaba pues una cantidad en las divisiones en horas minutos y segundos tenemos tenemos el aporte de los egipcios en el periodo mediterráneo en cuanto a la física estudiaron igualmente el cielo con objeto con el objeto de crear un calendario que les permitiría predecir las inundaciones del Nil aquí básicamente represento cómo hacían ellos o cómo hicieron ellos ese calendario y acá tenemos pues que los egipcios establecieron un año de 365 días exacto que sería usado pues en los siglos y que pues en la actualidad básicamente aún se usan se usa ese calendario o se toma como ese estudio de ese calendario y por otra parte adicional tenemos la arquitectura y la ingeniería básicamente los egipcios alcanzaron una cuota muy elevada como se indica en la construcción de las pirámides y pues también fue un avance bastante significativo para la arquitectura y la ingeniería por aquí tenemos también el mundo griego en la época de los griegos cuando la extracción numérica fue inventada por los babilonios y egipcios pues básicamente se amplió a otros campos de la naturaleza pues sin embargo en sus razonamientos sobre el mundo físico los griegos olvidaron siempre pues la comprobación experimental de sus teorías lo que pues básicamente les llevó a que sus interpretaciones de las leyes de la naturaleza fueran en su mayoría erróneas ya aquí básicamente hacemos ilustración a la línea de tiempo que les mostré inicialmente para el periodo mediterráneo tenemos al señor Tales de Mileto en los siglos 6 y 7 antes de Cristo y básicamente las primeras referencias a fenómenos físicos y con sus observaciones de fenómenos eléctricos y magnéticos tenemos al señor Aristóteles en el siglo 4 antes de Cristo el señor Aristóteles establece las ideas principales que influyeron al mundo occidental durante 2000 años en las áreas de la teoría de los elementos estudió el movimiento y la teoría astronómica en la primera pues él se apoyaría en el esquema de cuatro elementos de Empedocles que también está en la línea del tiempo aportando pues la idea de las cuatro cualidades básicas de la materia que son el frío el seco el cálido y el húmedo y en cuanto al concepto de éter o quinto elemento en cuanto a la física mecánica Aristóteles distingue los tipos de movimiento como el circular uniforme propio de los cuerpos de los cuerpos celestes el rectilíneo que es básicamente el vertical natural y el resto que requieren de una violencia externa según Aristóteles pues la inercia no se extiende al movimiento cesante causa y cesante efectos para la cosmología de Aristóteles él desarrolla el modelo de esferas concéntricas de Eudoxio ajustándolo de tal modo que pues a él le permitió predecir el movimiento real de los planetas otra de las figuras que tenemos en la línea del tiempo es Arquímedes él hizo también su atribución Arquímedes fue uno de los grandes pioneros en la física teórica y nos dejó el principio que en hidrostática lleva su nombre así como la conocida teoría de la palanca tras décadas nos amontamos a Atenas el centro cultural se traslada a Alejandría donde destacamos a Herón siglo I después de Cristo con sus aportaciones a la mecánica y a la óptica dando explicaciones sobre la reflexión y la propagación rectilínea de la luz que serían retomadas por Fermat o que fueron tomadas por Fermat en el siglo XVII y también tenemos al señor Claudio Potolomeo que está entre los siglos I y II después de Cristo y el señor Potolomeo realizó la contribución de su modelo del universo difundió posteriormente en Europa fue difundido posteriormente pues en Europa por los árabes bajo el nombre de Almagesto y pues en este tratado de astronomía vigente que duró casi aproximadamente 14 siglos se corrige pues el modelo de Eudoxio de Aristóteles introduciendo pues los elementos de órbita excéntricos los epiciclos y los ecuantes pues los cuales realizando los ajustes necesarios demostraron una gran precisión en la descripción de los movimientos celestes mi nombre es Carlos Banegas soy estudiante de sistematización de datos este seminario trata sobre la historia de la física y me correspondió la parte de la física en la edad media entonces como bien se sabe la época de la edad media es una época bastante oscura donde no hubieron muchos avances científicos puesto que la religión católica que era la que estaba impuesta por casi todo el territorio oriental tenía restricciones bastante fuertes con las personas que tenían pensamientos diferentes a los de la iglesia y esto afectó el conocimiento científico y los estudios esto hacía que mucha gente tuviera miedo de exponer sus ideas o incluso investigar algunos fenómenos que se daban o que se podían explicar a través de las ciencias a pesar de esto se pueden marcar bastantes avances la mayoría de ellos fueron en el siglo XVI ya comenzando el renacimiento esto se debe a que ya a través del renacimiento bastantes artistas y científicos comenzaron a revelarse a través de obras escritas contra la iglesia abarcando un nivel de conocimiento más amplio vamos a ver algunos hechos importantes respecto a la física que se vieron durante esta época de la edad media podemos resaltar que la mayoría de los estudios o avances o hechos importantes de la edad media se basaron en la reestructuración de textos de los griegos y los árabes por parte de algunos monjes y algunos estudiantados de las primeras universidades que se dieron podemos comenzar con la escuela de los calculadores de Merton College los cuales la cual estaba conformada por estudiantes y profesores de la universidad de Oxford los cuales dieron conceptos de aceleración movimiento uniforme y movimiento uniforme acelerado a través del estudio del movimiento de objetos también trabajaron en la demostración de la velocidad media la cual todavía es utilizada en la época actual para la física newtoniana también podemos resaltar la escuela de física de París la cual se basó mayormente en el estudio de la geometría aplicada a la física en esta resalta un gran pensador el cual fue Nicolás Oresme quien introdujo la representación geométrica de los conceptos de la cinemática y también se tiene en cuenta que este gran pensador argumentó la rotación de la tierra la cual se utilizan épocas más adelante por Copérnico en la siguiente diapositiva lo que podemos ver son algunos de los pensadores más importantes de la edad media entre los cuales están Al-Haitam quien hizo contribuciones a la física y a la óptica en particular también este personaje fue médico estudió la anatomía del cuerpo humano también trabajó la psicología y la astronomía la matemática la ingeniería y la filosofía natural estos últimos tres es donde más se resalta y donde hacemos énfasis que aportó a la física actual con sus estudios también tenemos el siguiente personaje que sería Al-Huarezmi quien es el considerado el matemático más grande de esa época y el padre del álgebra él introdujo el sistema numérico que conocemos actualmente y también se debe tener en cuenta que este sistema algebraico que se le atribuye a él es utilizado actualmente para despejar ecuaciones y se utiliza en la mayoría de ciencias básicas y por supuesto es bastante utilizada en la física el otro pensador que tenemos es Diofanto quien fue un estudiante de la escuela de Alejandría quien se volvió famoso o se vio reconocido a su teoría de números donde introdujo los números poligonales la escala de la persecución y hizo grandes estudios a la aritmética básica estos estudios que hizo por lo menos con los números poligonales todavía se siguen usando en la actualidad y pues obviamente los estudios básicos que hizo en la aritmética dio un gran paso hacia la resolución de problemas tanto físicos como matemáticos y químicos también podemos resaltar pensadores como Copérnico también como también lo estaría involucrado Kepler y Galileo pero estos no vivían dentro de la diapositiva ya que estos se registraron más o menos en la época cuando comenzó el renacimiento entonces sus avances se aportan al renacimiento y no a la época medieval sin embargo la mayoría de los avances o cambios que hicieron estos tres pensadores Copérnico Kepler y Galileo se hicieron gracias a estudios y textos que se recuperaron durante la edad media de los textos bases de los griegos y los árabes Buen día me presento mi nombre es Gabriela Rodríguez soy del grupo uno del seminario que nos correspondió la historia de la física y voy a explicar los acontecimientos de la física entre el siglo dieciocho y entre el siglo diecinueve bueno vamos a comenzar hablando del siglo dieciocho a partir del siglo dieciocho Robert Boyle y Thomas Young desarrollaron la term termodinámica definiéndola como la rama de la física que estudia a nivel microscópico las transformaciones de la energía y como esta energía puede convertirse en trabajo es decir movimiento históricamente la termodinámica nació en el siglo dieciocho por la necesidad de mejorar el rendimiento de las primeras máquinas térmicas fabricadas por el hombre durante la revolución industrial esta se desarrolló antes de que la estructura atómica fuera descubierta por lo que los resultados que arroja y los principios que trata son independientes de la estructura atómica y molécula de la materia en 1733 Bernoulli usó argumentos estadísticos junto con la mecánica clásica para extraer resultados de la termodinámica iniciando la mecánica estadística quien es una rama de la física que mediante la teoría de la probabilidad es capaz de deducir el comportamiento de los sistemas físicos macroscópicos constituidos por una entidad estadísticamente significativa de componentes equivalentes a partir de ciertas hipótesis sobre los elementos o partículas que los conforman y sus interraciones mutuas Bernoulli también desarrolló la teoría de las vigas la vibración de hilos tensos y la hidrodinámica en 1798 Thompson demostró la conversión del trabajo mecánico en calor en 1847 Jowley formuló la ley de conservación de la energía la que hace referencia a que el movimiento y el calor son mutuamente intercambiables y que en todos los casos una determinada cantidad de trabajo podría generar la misma cantidad de calor siempre que el trabajo hecho se convirtiese totalmente en energía calorífica en el campo de la óptica comenzó con la teoría corpuscular de la luz de Newton donde decía que la luz está compuesta por diminutas partículas materiales emitidas a gran velocidad en línea recta por cuerpos luminosos donde la dirección de propagación de estas partículas recibe el nombre de rayo luminoso esta teoría fue expuesta en su famosa obra Optics aunque las leyes básicas de la óptica geométrica habían sido descubiertas algunas décadas antes el siglo XVIII fue bueno en avances técnicos en este campo produciéndose los primeros lentes acromáticos midiéndose por primera vez la velocidad de la luz y descubriendo la naturaleza espectral de la luz Newton Newton también Newton también desarrolló el método de fluxiones cálculo infinitesimal las disputas amargas que tenía con Lebrins estas solo pudieron ser conocidas después de su muerte estas disputas se empezaron a desarrollar en 1671 y se pudieron publicar en 1736 algunas definiciones de Newton fueron la cantidad de materia es la medida de la misma originada de su densidad y volumen conjuntamente la cantidad de movimiento es la medida del mismo obtenida de la velocidad y de la cantidad de materia conjuntamente la fuerza incita de la materia es una capacidad de resistir por la que cualquier cuerpo por cuanto de él depende persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo la fuerza empresa es la acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo las leyes más importantes de Newton fueron todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado el cambio de movimiento es proporcional de la fuerza matriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria o sea las acciones mutuas de los cuerpos siempre son iguales y dirigidos en direcciones opuestos la ley de la gravitación universal es muy importante de las leyes de Newton quien explica el movimiento del cuerpo celeste y explica también el movimiento de cuerpos terrestres el siglo concluyó con el célebre experimento de Jung de 1801 en el que se ponía de manifiesto la interferencia de la luz demostrando la naturaleza ondulatoria de éste la investigación física que pena la investigación física de la primera mitad del siglo 19 estuvo dominada por el estudio de los fenómenos de la electricidad y el magnetismo Coulomb Luigi Galvani Faraday OHM y muchos otros físicos famosos estudiaron los fenómenos dispares y contraintuitivos que se asocian a este campo determinando así que éstas forman parte de las denominadas fuerzas fundamentales de la naturaleza cuáles son responsables de la existencia de átomos moléculas y consecuentemente de las propiedades químicas y estructurales de la materia la electricidad y el magnetismo dan lugar a la radiación electromagnética incluidos las ondas de radio rayos X y la luz visible Coulomb también desarrolló las fuerzas electrostáticas la mecánica de suelos específicamente la rotura como cuña de rozamientos la teoría de fricción y la teoría de máquinas simple en 1855 Maxwell unificó las leyes conocidas sobre el comportamiento de la electricidad y el magnetismo él las unificó en una sola con un marco matemático mostrando la naturaleza unida del electromagnetismo deduciendo así que la luz está hecha de de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio esta teoría llevó a la predicción de la existencia de las ondas de radio y a los radiocomunicaciones los trabajos de Maxwell en el electromagnetismo se consideran frecuentemente equiparables a los descubrimientos de Newton sobre la gravitación universal y se resumen con las conocidas ecuaciones de Maxwell mostradas en pantalla bueno estas a que pena estas ecuaciones son un conjunto de cuatro ecuaciones capaces de predecir y explicar todos los fenómenos electromagnéticos clásicos una de las predicciones de esta teoría era que la luz es una onda electromagnética este descubrimiento de Maxwell proporcionaría la posibilidad del desarrollo de la radio unas décadas más tarde por Enrich Hetz en 1888 en 1895 Roentgen descubrió los rayos X las ondas electromagnéticas que son ondas que no necesitan un medio material para propagarse incluyen entre otras la luz visible y las ondas de radio televisión y telefonía todos se propagan en el vacío a una velocidad constante muy alta más o menos tres millones de kilómetros por segundo pero no infinito casi simultáneamente Henry Becquerel descubría la radioactividad en 1896 que es la emisión espontánea de partículas o radiaciones o de ambos a la vez estas partículas y radiaciones proceden de de la desintegración de determinados nucleoidos que los forman se desintegran por causa de un arreglo en su estructura interna las partículas pueden ser alfa beta o neutrones este campo se desarrolló rápidamente con los trabajos posteriores de Pierre Pierre Currie y Marie Currie y muchos otros dando conocimiento a la física nuclear y al y al comienzo de la estructura microscópica de la materia en 1897 nuevamente Thomson descubrió el electrón la partícula elemental que transporta la corriente de los circuitos eléctricos proponiendo en 1904 un primer modelo simplificado del átomo hola mi nombre es Nicolás Varela Moreno y voy a exponer sobre la física del siglo XX durante la primera mitad del siglo XX estrictamente en su primer cuarto se produjeron dos grandes revoluciones científicas fue en la física donde tuvieron lugar tales cataclismos cognitivos a los que conocemos bajo la denominación de revoluciones relativistas y cuánticas asociadas a la formulación de las teorías especial y general de la relatividad Einstein 1905 a 1915 y de la mecánica cuántica de Heinserberg 1925 y Schrodinger 1926 comenzamos con la radiación del cuerpo negro es la radiación electromagnética térmica dentro de o alrededor de un cuerpo en equilibrio termodinámico con su entorno o emitida por un cuerpo negro un cuerpo opaco y no reflectante tiene un espectro y una intensidad específicos que dependen sólo de la temperatura del cuerpo que se asumen para simplificar los cálculos y la teoría como uniformes y constantes la radiación térmica emitida espontáneamente por muchos objetos ordinarios puede aproximarse a la radiación del cuerpo negro un recinto perfectamente aislado que se encuentra en equilibrio térmico internamente contiene radiación de cuerpo negro y lo emitirá a través de un agujero hecho en su pared siempre que el agujero sea lo suficiente pequeño como para tener un efecto insignificante en el equilibrio su historia en 1858 Balfour Stewart describió sus experimentos sobre los poderes emisivos y absorbentes de radiación térmica de las placas pulidas de diversas sustancias en comparación con los poderes de las superficies de lámpara negra a la misma temperatura Stewart eligió las superficies de color negro como su referencia debido a varios hallazgos experimentales anteriores especialmente los de Pierre Priebus y John Leslie escribió lámpara de color negro que absorbe todos los rayos que caen sobre ella y por lo tanto posee el mayor poder de absorción posible también tendrá el mayor poder de radiación posible toda la materia normal bariónica emite radiación electromagnética cuando tiene una temperatura por encima del cero absoluto la radiación representa una conversión de la energía interna de un cuerpo en energía electromagnética y por lo tanto se llama radiación térmica es un proceso espontáneo de distribución radiativa de la entropía gran parte de la energía de una persona se irraya en forma de luz infrarroja algunos materiales son transparentes en el infrarrojo pero opacos a la luz visible como lo es la bolsa de plástico en esta imagen infrarroja otros materiales son transparentes a la luz visible pero opacos o reflectantes en el infrarrojo notables por la oscuridad de las gafas del hombro nuestro siguiente en la lista es la teoría de Planck Planck tal vez fue el que le dio el nacimiento a la física moderna Planck estudió en las universidades de Munich y Berlin fue nombrado profesor de física en la universidad de Kiev en 1885 y desde 1889 hasta 1928 ocupó el mismo cargo en la universidad de Berlin en 1900 Planck formuló que la energía se radia en unidades pequeñas separadas que llamamos cuantos de ahí surge el nombre de teoría cuántica avanzando en el desarrollo de esta teoría descubrió una constante de naturaleza universal que se conoce como la constante de Planck la ley de Planck establece que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por la constante universal sus descubrimientos sin embargo no invalidaron la teoría de que la radiación se propagaba por ondas los físicos en la actualidad creen que la radiación electromagnética combina las propiedades de las ondas y de las partículas los descubrimientos de Planck que fueron verificados posteriormente por otros científicos fueron el nacimiento de un campo totalmente nuevo en la física conocido como mecánica cuántica y proporcionaron los cimientos para la investigación en campos como el de la energía atómica reconoció en 1905 la importancia de las ideas sobre la cuantificación de la radiación electromagnética expuestas por Albert Einstein con quien colaboró a lo largo de su carrera el propio Planck nunca avanzó una interpretación significativa de sus cuantos en 1905 Einstein basándose en el trabajo de Planck publicó su teoría sobre el fenómeno conocido como efecto fotoeléctrico dados los cálculos de Planck Einstein demostró que las partículas cargadas absorbían y emitían energías en cuantos finitos que eran proporcionales a la frecuencia de la luz o radiación en 1930 los principios cuánticos formarían los fundamentos de la nueva física la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas los sistemas atómicos y subatómicos y sus interacciones con la radiación electromagnética en términos de cantidades observables se basa en la observación de que todas las formas de energía se liberan en unidades discretas o paquetes llamados cuantos sorprendentemente la teoría cuántica sólo permite normalmente cálculos probabilísticos o estadísticos de las características observadas de las partículas elementales entendidos en términos de funciones de onda la ecuación de Schrodinger desempeña el papel de la mecánica cuántica que las leyes de Newton y la concepación de la energía hacen la mecánica clásica es decir la predicción del comportamiento futuro en un sistema dinámico y es una ecuación de onda en términos de una función de onda la que predice analíticamente la probabilidad precisa de los eventos o resultados el experimento del gato de Schrodinger o paradoja de Schrodinger es un experimento teórico concebido en 1935 por el físico austriaco Erwin Schrodinger para exponer una de las interpretaciones más contraintuitivas de la mecánica cuántica Erwin Schrodinger plantea un sistema que se encuentra formado por una caja encerrada y opaca que contiene un gato en su interior una botella de gas venenoso y un dispositivo el cual contiene una sola partícula radiactiva con la probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado de manera que si la partícula se desintegrara el veneno se libera y el gato muere al terminar el tiempo establecido la probabilidad de que el dispositivo se haya activado y el gato esté muerto es del 50% y la probabilidad de que el dispositivo no se haya activado y el gato esté vivo tiene el mismo valor según los principios de la mecánica cuántica la descripción correcta del sistema y en ese momento su función de onda será el resultado de la superposición de los estados vivo y muerto a su vez descritos por función de onda sin embargo una vez que se abra la caja para currar el estado del gato esté estará vivo o muerto sucede que hay una propiedad que posee los electrores de poder estar en dos lugares distintos al mismo tiempo pudiendo ser detectados por los dos receptores y dándonos a sospechar que el gato está vivo y muerto a la vez lo que se le llama superposición pero cuando abramos la caja y queramos comprobar si el gato sigue vivo o no perturbaremos en este estado y veremos si el gato está vivo o muerto bueno después de toda esta teoría de la física cuántica y la mecánica cuántica cuáles serían sus aportes en nuestra vida cotidiana uno de sus aportes podría ser en la computación la computación cuántica o informática cuántica es un paradigma de computación distinto al de la informática clásica o computación clásica se basa en el uso de qubits una combinación de unos y ceros en lugar de bits en los que solo se usa el uno o el cero no pueden estar a la vez esto da lugar a nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos una nueva tarea puede tener diferente complejidad en computación clásica y en computación cuántica lo que ha dado lugar a una gran expectación ya que algunos problemas intratables pasan a ser tratables mientras un computador clásico equivale a una máquina de Turing un computador cuántico equivale a una máquina de Turing cuántica cuál es uno de sus problemas uno de los obstáculos principales para la computación cuántica es el problema de la descoherencia cuántica que causa la pérdida del carácter unitario y más específicamente la previsibilidad explicado de una manera más clásica los computadores cuánticos se basan en la misma teoría de Schrödinger como la acabamos de ver con el gato y de la física cuántica de que un electrón puede estar en varios lados mientras una computadora clásica se va por una rama a la vez la computadora cuántica podría irse por todas las ramas al mismo tiempo pero perdería sus propiedades a la vez que su observador infiera en ella teoría de la relatividad con su autor Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío nacionalizado después suizo austriaco y estadounidense se le considera el científico más importante conocido y popular del siglo XX en 1905 cuando era un joven físico desconocido empleado en la oficina de patentes de Berna publicó su teoría de la relatividad especial en ella incorporó en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos conceptos estudiados antes por Henry Poincaré y por Henry Lawrence como una consecuencia lógica de esta teoría dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular la equivalencia masa-energía e igual a mc al cuadrado ese año publicó otros trabajos que se sentarían algunas de las bases de la física estadística y de la mecánica cuántica en 1915 presentó la teoría de la relatividad general en la que formuló por completo el concepto de la gravedad una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología en 1919 cuando las observaciones británicas de una equipe solar a partir de las relaciones acerca de la curvatura de la luz conocida como la paradoja de la prensa es de secundar un icono popular de la ciencia mundialmente que analiza la distinta percepción del tiempo entre los observadores con diferentes estados de movimiento esta paradoja fue propuesta por Albert Einstein al desarrollar lo que hoy se conoce como la teoría de la relatividad especial dicha teoría postula que la medida del tiempo no es absoluta y que dados dos observadores el tiempo medido entre dos eventos por estos observadores en general no coincide sino que la diferente medida de tiempos depende del estado de movimiento relativo entre ellos así en la teoría de la relatividad las medidas de tiempo y espacio son relativas y no absolutas ya que depende del estado de movimiento del observador en este contexto es el que se plantea la paradoja la formulación más habitual de la paradoja debida a Paul Langevin se toma como protagonistas a dos gemelos de ahí el nombre el primero de ellos se hace un largo viaje a una estrella en una nave espacial a velocidades cercanas a la velocidad de la luz el otro gemelo se queda en la tierra a la vuelta el gemelo viajero es más joven que el gemelo terrestre de acuerdo con la teoría especial de la relatividad y según su predicción de la dilatación del tiempo el gemelo que se queda en la tierra envejecerá más que el gemelo que viaja por el espacio a gran velocidad más adelante se prueba esto mediante cálculo porque el tiempo propio del gemelo de la nave espacial va más lento que el tiempo del que permanece en la tierra y por tanto el de la tierra envejece más rápido que su hermano pero la paradoja surge cuando se hace la siguiente observación visto desde la perspectiva del gemelo que va dentro de la nave el que está alejando en realidad es el gemelo de la tierra de acuerdo con la invariancia galiliana y por tanto cabría esperar que de acuerdo con los cálculos de este gemelo su hermano en la tierra sería quien tendría que envejecer menos por moverse respecto de él a velocidades cercanas a la luz esto es el gemelo de la nave es quien tendrá que envejecer más rápido la paradoja quedaría diluciada si se pudiese precisar quien envejece más rápido realmente y que hay de erróneo en la suposición de que de acuerdo con los cálculos del gemelo de la nave es el gemelo terrestre quien envejece menos con los cálculos de la nave Gracias.